Saludos y bienvenidos, gracias por estar con nosotros, no podíamos perdernos este interesantísimo partido de fútbol, las condiciones climatológicas son perfectas, excepcionales y hay un ambiente formidable en el estadio desde el momento en el que abrieron las puertas y la afición empezó a colmar la grada, es una vista maravillosa. Es todo un placer darles la bienvenida a este campo en el que los aficionados profesan un amor especial al fútbol, algo que se hace evidente con tan solo echar un vistazo alrededor, todo indica que tendremos un gran número de asistentes al encuentro, como siempre, cada uno de ellos esperando que su equipo se entregue en la cancha. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Gracias por ver el video.